Buenos días, princesa. Buenos días, amor. Estás muy pensativa. ¿Qué te pasa? Ay, es que no se me quita de la cabeza la imagen de Marinette tirada en el piso. Tenía tanto miedo de que pasara lo peor. Sí. Ah, yo también estaba asustado. Es que Marinette es una chica genial y una gran amiga. Merece que le suceda lo mejor. Sí, y es que Marinette y Adrian creen que debió ser el ponche, que se mareó y por eso se desmayó. Pero la verdad es que eso a mí no me convence. Para mí que hubo algo más. ¿Cómo que algo más? ¿A qué te refieres? A mí no se me quita de la cabeza que alguien puso algo en el ponche de Marinette. Pero, ¿cómo qué? ¿Veneno? No, no tan crudo, porque Marinette despertó y está bien. Pero sí creo que pudo ser un somnífero. Pero, ¿quién pudo haber hecho eso? A ver, no quiero juzgar sin tener pruebas, pero la principal sospechosa es Chloe. Chloe, sí. Es que ella es la única que detesta a Marinette. Y los dos sabemos que Chloe no tiene límites, ¿no? Ay, no dejo de pensar en lo que encontré en la agenda del señor Agress. Uf, ¿por qué lo habré leído? Tenía que haberle hecho caso a Tiki. Ahora tengo insomnio a causa de eso. Pero es mejor así. Prefiero haber sido yo la que encontró esa agenda. Y no, Adrian. Tengo que entrar a casa de Adrian para ver si encuentro algo que me aclare todo esto. Pero, ¿cómo hacerlo? ¿No puedo aparecerme así sin más? Me daría vergüenza. Tengo que buscar una buena excusa. ¡Ah, ya sé! Sí, dígame. Hola, amor. Ah, hola, cariño. No reconocía tu número. Estaba pensando que... ¿qué crees si el proyecto de arte lo hacemos en tu casa? Es que tu papá seguro tiene información sobre arte y además podemos investigar en internet. ¿Qué te parece? Sí, me parece muy buena idea. Entonces, ¿nos vemos en mi casa en una hora? Sí, claro. Besitos. Chao. Bueno, sí, pero eso es ir demasiado lejos. Una cosa es abochornar a alguien y otra, muy diferente, es echarle algo en la bebida. ¿Qué crees? Pero tiene sentido porque fue en el cumpleaños de Marinette y, para rematar, Adrian acababa de pedirle matrimonio. Es demasiada coincidencia, ¿no? Bueno, y entonces, ¿qué piensas hacer? Voy a investigar a fondo para descubrir qué fue lo que pasó. Ok, yo te ayudo. Voy a hablar con los chicos para ver si vieron algo extraño. Ah, buena idea. Nos vemos luego. Oh, Nino, lo que me dices es muy preocupante, pero tienes razón. Tenemos que investigar más a fondo. Señorito Adrian, ¿tiene visita? Ah, sí, Natalie. Hágala pasar, por favor. Bueno, amigo, veo que tienes visita. Luego nos vemos. ¡Hola, amor! ¡Guau! ¡Qué linda y grande es tu casa! ¡Es impresionante! Hola, Marinette. Ahora que lo pienso, se ve más linda cuando tú estás aquí. ¡Oh, amor! ¡Qué romántico! ¡Me encantas! Ah, Marinette. A propósito, acabo de hablar con Nino y me contó que está investigando sobre tu desmayo en la fiesta de tu cumpleaños. Ah, eso. ¿Notaste algo extraño en la fiesta? ¿A qué te refieres? Ah, verás, tenemos algunos argumentos y conclusiones y estábamos pensando que tu desmayo no fue casualidad. ¿Quieres decir que alguien lo provocó? Ajá. Aunque, pensándolo bien, me pareció muy extraño que primero Chloe me brindó panecillos y ella salió disparada hacia el baño. Sí, creo que esa fue la parte más divertida de la fiesta. Y luego, antes de desmayarme, ella estaba muy cerca de nuestra mesa y el ponche tenía un sabor un poco extraño. Mmm, te prometo que llegaré al fondo de todo esto y la culpable pagará todo lo que hizo. Amor, la venganza no es saludable. Olvídalo, lo importante es que estamos juntos, ¿no? Sí, amor, tienes razón. Eso no es bueno, pero recuerda lo que Chloe te hizo ayer cuando estaba acumatizada. Sí, es verdad. Creo que si no hacemos algo, ella nunca se detendrá. Hola, chicas. Oye, quería preguntarles. En la fiesta de cumpleaños de Marinette, ¿no notaron a alguien actuando extraño o algo parecido? Mmm, no. Todo estaba genial. Nada raro. Sí, todo bien. ¿Por qué? No, por nada. Gracias. ¡Hey, chicos! ¿Cómo andan? Hola, Nino. ¿Qué tal estás, hermano? Bueno, necesito saber qué le pareció la fiesta de Marinette. ¡Uf, Nino! ¡Te luciste, hermano! ¡Esa fiesta estuvo genial! Sí, es verdad. ¿Pero no notaron algo extraño en la fiesta? Bueno, a mí me pareció raro que Chloe estuvo casi todo el tiempo al lado de la mesa del ponche y los dulces. Y me parece que ella no es de comer muchos dulces. No sé. Me pareció un poco loco, pero no tiene importancia. Ok, gracias. ¡Nos vemos en la próxima fiesta! Hola, Nino. ¿Cómo te fue en la búsqueda de información sobre el caso? Alia, todo apunta a que estamos en lo cierto. De siete estudiantes que entrevisté, tres vieron a Chloe cerca de la comida y el ponche. Y uno la vio con una botella de medicamentos bastante extraña. ¡Guau, amor! ¡Hacemos un equipo perfecto! Todo esto lo publicaré en mi Ladyblog y vamos a desenmascarar a la culpable. Sí, amor. Somos el mejor equipo de investigadores de París. Incluso mejores que Sherlock Holmes. Bueno, Nino. Ahora solo falta entrevistar a la pieza clave, la persona que realmente lo sabe todo. ¿Qué? ¿Y quién es esa persona? Yo. Los he visto toda la mañana y sé que están averiguando sobre lo que le pasó a Marinette. Y tengo algo que decirles acerca de eso. Sabrina, tu testimonio será el más importante. Gracias. Todo este tiempo he sido amiga fiel de Chloe, pero esta vez ella fue demasiado lejos. Traté de impedirlo, pero no lo logré. Y me asusté muchísimo cuando Marinette cayó al suelo. Por favor, continúa. Todo el tiempo he sido manipulada y engañada por Chloe. No tengo amigos y todo el mundo cree que soy malvada igual que ella, pero no es así. Sí. Oh, Sabrina, no te pongas así. Nunca es tarde para ser amigos. Oh, ustedes son tan amables y comprensibles. Pero bueno, vayamos al grano. ¿Chloe lo hizo o no? Sí, Nino. Chloe puso somnífero en el refresco de Marinette mientras ella conversaba con Edwian. Ella lo hizo. Y les aseguro que las va a pagar. Estoy muy enojada con Chloe. Tengo que irme, discúlpenme. Las vibraciones son fuertes. Puedo sentir el sentimiento de ira y tristeza. El momento de debilidad de mi próxima víctima. Una presa fácil para mi acúma. Chloe Bourgeois, me vas a pagar todo lo que me has hecho. Hog Moth, te entrego mi cuerpo. Hazme fuerte y te serviré. Chloe Bourgeois, prepárate porque voy a por ti. ¡Ja, ja, 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 ja! Oh, Sabrina, quítate ese disfraz. Pareces una payasa de circo. Tú como siempre tan ridícula. ¿No pudiste escoger un disfraz de malvada más original? Así que creas que no soy original. Ahora verás. ¡Ya! Vamos. Alguien necesita ayuda. ¿Qué? ¿Es Chloe? No me digas que después de todo tengo que salvar a esta chiquita. Amor, recuerda, somos superhéroes y nuestro trabajo es salvar a la ciudad y a todo aquel que esté en peligro, sin importar quién sea. ¡Ay, sí, pero es Chloe! ¡Chloe Bourgeois! Ahora serás mía y te voy a enseñar a tratar bien a las personas. Sobre todo a los amigos. ¡Ja, ja, ja, ja! Por primera vez estoy de acuerdo con un villano. Pero, lo siento, tengo que derribarte. Cat Noir, ¿estás listo? Sí, Bogavoo. ¡Amuleto Encantado! ¡Cataclismo! ¡Ya! Chloe Bourgeois, he estado siguiéndote los pasos. Esta vez te salvamos, pero para la próxima tendrás que arreglártelas por ti misma, ¿ok? ¿Eh? Esos ojos, yo los conozco. Mira, chiquilla, me tienes harta. Hazme el favor de no ser tan mala persona. O de lo contrario, yo voy a ser quien te va a dar la lección que necesitas. ¿Entendido? Ok, ok, tómenselo con calma. Voy a cambiar, voy a cambiar, lo prometo. Vamos, por aquí ya terminamos. No, todavía falta algo. ¿Qué? Amiguitos, si te gustó el video, dame un super like, que eso me pondrá super contenta. Y así podrás ver muchos más videos de Ladybug y Cat Noir. Además, comparte el video con tus amigos. Y no se vayan, que ahora viene la sección de saludos. Bueno, amiguitos, ahora quiero mandarle muchos, muchos besitos y felicitaciones a Jairo, que cumple tres añitos. A Araiza, también a Angélica Sánchez, que está cumpliendo doce años. A Raquel Valdivia, que cumple treinta y dos años. También a Kenami Rodríguez, que cumple doce años. Y a Giselle Calleja, que cumple nueve años. A todos les deseo que pasen un lindo día y que cumplan muchos más. Muchos besitos. También le mando enormes besos a Saori, a Valentina Anto, a Lole Sotelo, a Milena Betanzos, a Tomás Fasanelli. También a Bianca Pillay. Otro besito también para Dafne Linfati, para Brady Rojas. También para Sofía, Pierre Pauli, a Naomi Yauli, a María Alejandra, a Mónica Navarrete. También a Marichat Agress, a Solange Sosa, a Scarlett Castro. Le mando también un abrazo muy fuerte a Miraculous Ladybug, a Wilson Arturo, a Jennifer Hernández y a su hermano Carlos. También a Sara Manedín, a Evelyn Odalis, a Andy C. También a Paula Mariel, a Catalina Guerrero, a Naomi Concepción. Un besito fuerte para Arely Betsabe, para Kiara Fuerte. Otro también para Ángela Tatiana, para Daniela Martínez. Y otro besote para Patricia Zanone y Martina Díaz. A todos los quiero un montón y les mando enormes besos. Nos vemos mañana en el próximo video. Bye, bye.